Tenemos que irnos ayudando, especialmente a los que van empezando a vivir su vida cristiana, a ser mejores, quitando lo que no les sirve. Y que hay que quitarle, no es cuestión de quitar alimentos, de hacer dietas, o qué sé yo, vestirnos determinada ropa, en fin, no, eso no. Quitarnos que, pues las cosas que no funcionan, que muchas veces son muy graves, muy serios, pecados muy sucios, que hacemos en nuestra vida, y también cosas muy pequeñas que se pueden quitar, y que nos hacen no seguir a Cristo bien. Por eso, el seguir a Cristo requiere un esfuerzo constante. Hoy, por ejemplo, pues es día de fin de año, mucha gente dice, de acción de gracias, activamente. ¿Cómo quieren que se llame su hijo? Hugo Madre. ¿Qué le pides a la iglesia de Dios para Hugo Mauricio? ¿Qué le pides a la iglesia? ¿A qué lo trajiste tú también? ¿A qué lo trajiste hoy? Entonces, ¿qué le pides a la iglesia de Dios para Hugo Mauricio? ¿Eh? Lo bautista. Entonces, ¿qué le piden? ¿Qué le piden? Lo bautista. ¿Eh? Lo bautista. El bautismo. A ver, ustedes papás que piden el bautismo para su hijo deben darse cuenta de que contra él la obligación de educarlo en la fe, para que sepa guardar los matamientos divinos. Amar a Dios y a su prójimo, como Cristo nos enseñó. ¿Aceptan esta obligación? ¿Sí? ¿Y ustedes, padrinos, están dispuestos a ayudar a los padres de este niño a cumplir con esa obligación? Sí, sí. Hugo Mauricio, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. En nombre de ella, yo te marco con la señal de la cruz. A ver, mi papá fue una cruz. ¿Ven? ¿Ven la cruz? Hermanos, invoquemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en favor de este niño que va a recibir la gracia del bautismo, en favor de sus papás y padrinos y de todos los bautizados. Que por el bautismo que de modo tan admirable nos hace participar del misterio de tu muerte y resurrección, le des nueva vida a este niño y lo incorpores a tu santa iglesia. Digan, te rogamos hoy y no. Que por el bautismo que hoy recibe y la confirmación que recibirá después, lo hagas discípulo fiel y testigo de tu evangelio. Te rogamos hoy. Que después de una vida santa lo lleves a gozar de tu presencia. Te rogamos hoy. Que sus padres y padrinos sean para él un ejemplo vivo de fe. Te rogamos hoy. Que conserve siempre tu amor a su familia. Te rogamos hoy. Que renueves en nosotros, Señor. Aunque eres ungido en el nombre del mismo Cristo, Señor, como me mu數o que hay, me muestro conmigo para ir a mi casa, yo tengo que concentrarte. Gracias. Gracias. Bueno, bajamos hoy. Gracias. Gracias. hermanos bendigamos a Dios Padre Todopoderoso que ha concedido a los hombres renacerá una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo bendito seas Dios Padre Todopoderoso que creaste el agua para purificar y dar la vida digan bendito seas Señor 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 Dios Todopoderoso Padre de Nuestro Señor Jesucristo que ha terminado el pecado y que ha dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo te honra con el Cristo de la salvación para que incorporado para siempre a su pueblo seas miembro de Cristo profeta de Cristo sacerdota y de Cristo Rey este niño ya ha sido transformado en una nueva criatura y se ha revestido de Cristo que la vestidura blanca sea para él el símbolo de su nueva dignidad de cristiano con los consejos y ejemplos de sus padres, padrinos y demás familiares debe conservar sin mancha hasta la vida eterna digan amén amén enciende díganle díganle Hugo Mauricio recibe díganle recibe la luz de Cristo a ustedes padres y padrinos se les confía el cuidado de esta luz a fin de que este niño que ha sido iluminado por Cristo camine siempre al suelo de la luz y si perseveren la fe pueda salir al encuentro del Señor cuando venga con todos los ángeles y santos al final de los tiempos digan así sea así sea el Señor Jesús que hizo ir a los sordos y hablar a los mudos le conceda a su tiempo escuchar su palabra y confesar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre digan amén 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 amén